A las 22.53 horas A las 22.53 horas del pasado sábado 27 de febrero, el cohete Polar Satellite Vehicle de la Organización para la Investigación Espacial Hindú, ISRO, por sus siglas en inglés, despegó llevando en su interior el satélite mexicano Nanoconnect-2. Una hora y media después, el pequeño satélite fue liberado en su órbita polar a 504 kilómetros de altura. Su misión es probar los equipamientos de a bordo en condiciones de buena. Las computadoras, los sistemas de monitoreo, las telecomunicaciones con estaciones en México y estructuras mecánicas. El Nanoconnect-2 fue construido por el Laboratorio de Instrumentación Espacial LINCS del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y se trata de una nueva clase de satélites llamados nanosatélites. Miren apenas 20 por 10 por 10 centímetros. Es decir, casi el tamaño de una caja de zapatos. La colocación en el espacio del nanosatélite Nanoconnect-2 es considerada una demostración práctica y efectiva de la capacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México de generar sinergia con actores externos. Se trata de una alianza entre academia, gobierno y empresa. La UNAM pone su experiencia y conocimiento, el gobierno de Hidalgo, su capacidad logística y también empresarios. Juntos ya trabajan en la construcción de otros dos satélites de esta familia, el Nanoconnect-3 y el Nanoconnect-4. El término nanosatélite se aplica a satélites artificiales con un peso entre 1 y 10 kilogramos. Gracias a los continuos avances en la miniaturización, el aumento de la capacidad de la tecnología electrónica y el uso de enjambres de satélites, estos equipos son cada vez más capaces de realizar misiones más ambiciosas, que antes requerían satélites muy grandes. A medida que los costos bajan y los tiempos de producción se acortan, los nanosatélites se están convirtiendo en proyectos cada vez más viables para las empresas. Tan solo en los últimos 10 años se han lanzado más de 1.300 nanosatélites. El Dr. Gustavo Adolfo Merina Tanco, líder del proyecto y director del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINCS, informó horas antes del lanzamiento que el aparato es parte de una serie de satélites, los cuales ofrecerán herramientas de tecnología que permitirán posicionar a México como un actor en el sector espacial y en el desarrollo de instrumentos y aplicaciones para órbitas bajas. El primero de esta serie de satélites fue el Nanoconnect-1. A diferencia de su hermano, el primer satélite realizó un vuelo suborbital a bordo de un globo meteorológico. Si bien el aparato no logró salir de la atmósfera terrestre, sí permitió probar a una menor altura y con un diferente proceso los equipos de a bordo. El lanzamiento del primer satélite permitió validar las tecnologías desarrolladas en la UNAM y definir que son funcionales. Además, este vuelo sirvió de base para la construcción de los siguientes nanosatélites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!